No lo saboteen, 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 no lo saboteen. ¿Qué, pero ya, ya? ¿Pero quién no está saboteando quién? ¿Usted es la única? Usted ha hecho... ¿Usted ve que le echó la celda para la cara? No, pero alguien dijo que la metida ruta lo abra. ¿Ah, qué? ¿Pero por qué? No, 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 no. ¿Estás ahorita? ¿Estás ahorita? ¿Eh, ya, 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 ya? ¿Ah, ya, ya? ¿Ah, me parece? ¿Por qué la cara estirona? ¡Ah, mira, ahí está, me tiene luz que lo haga! ¡Eh, ya, ya, ya! ¡Ah, está bueno!